O sea, no podías, y pues no sé, yo creo que la necesidad no fue de mi creatividad, porque yo no creo en la creatividad, yo creo que la necesidad es la madre de la creatividad. Pues, no sé, vi alguna palabra, yuní, cancún, y dije, cancún yut, dije no, cancún y qué, y le puse el acento. Fue algo muy chistoso, yo nunca lo pensé que se fuera a cuñar, y ni que lo fueran a utilizar, pero me da gusto que al final lo utilizan incluso revistas muy afamadas de sociales. ¿Qué se siente? Pues la verdad, nada, si me lo ha dejado dinero, bueno. ¿Nunca se te pasó, este, registrarla? Es que luego te registras cada cosa. Fíjate que está registrada, sin embargo nunca la exploté, pues, digamos, o sea, no me daba cuenta o no le veía la importancia.